Semana pasada hice encuestas para que ustedes guiaran este barco que sigue a flote gracias a ustedes para que decidieran qué grupo de capó iba a hacer reacción. Como saben, me encanta que ustedes sean los que decidan cómo va a ir el ritmo del canal, qué músicas voy a reaccionar, qué canciones, aunque tome en cuenta las canciones que todos me mencionan. Justamente en este momento acabo de tomar la decisión de hacer la reacción de Strike It porque lleva 68% de votaciones a favor. Así que voy a hacer reacción a una canción que me han pedido varias veces llamada Easy, porque me lo pusieron super easy. Por favor no se vayan. Vamos a ver qué tal, creo que el video tiene dos años por lo que he visto, o sea que tiene tiempo, me da mucha risa que yo estoy viendo videos nuevos, videos viejos y eso, pero todos son geniales hasta ahora. Creo que no he visto un solo musical de K-Pop que diga no me gustó para nada. Hasta ahora todos tienen su estilo, su toque o algo que sea característico que me resalte y me diga me gustó. Que los videos que estoy viendo me ha gustado. No hay ninguno que hasta ahora, espero que el día que suceda no se moleste conmigo, es simple y llano criterio personal. Así que no perdamos tiempo y vamos a ver qué tal este videito de Strike Kids. Ok, comienza muy movido. ¿Qué le pasó? Esto también me gusta. No es que tenga preferencia. Me gusta cuando lancé esos ritmos. La coreografía es muy destacada aquí. Su efecto de cámara. Buah, qué rápido habló, saca un toque. No hay ninguno que hasta ahora. No puedo perder la coreografía, perdone. No interrumpir tanto. Me vuelvo tonto. Me gustan los pasitos y con el ritmo. ¡Ah, Calito! Es la parte cuando lo suben. La 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 le dieron. ah como estilo cámara vieja y si seguramente muchos se habrán dado cuenta mis caras cuando cierto personaje cierto integrante del grupo que andaba trataba de no destacarlo pero es que se me hace forzado no voy a decir nombre seguramente déjame en los comentarios si te diste cuenta si sabes cuál si has visto vídeos anteriores ya sabrás por facilidad pero si es la primera vez que estás viendo este vídeo conmigo y no me conoces seguro mi cara fue todo un poema estuvo genial fue muy sorprendente la coreografía el estilo cámara vieja el juego de colores los enfoques y los no los colores porque esos son bueno si son colores en realidad porque son que si sepia color grisáceo que no sé qué transparente que hace un efecto que hace que los colores se volteen se invierten y por eso tiene esos colores así y cámara vieja está genial aquí el editor se se mamó tuvo una parte que me destacó más que todo que fue ese estilo como tipo electro que zumbaron esos ritmitos y las partes que bueno un cierto cantante que apareció en varias varias partes destacó mucho para mí en mi corazoncito no 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 quiero destacarlo sobre todos trato de hacerlo trato de no no de no hacerlo de bueno ustedes bueno mi gente espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en otro episodio hasta luego bye